Cosas que no sabías de tu trípode. Primero que es metal ligero, para armarlo debes desajustar esta tuerca, separar las patas y efectuar este movimiento. Donde ajustes es donde tendrá la estabilidad, puede ser más ancho o más delgado. También que tiene estas tuercas para regular la altura, que su altura máxima es de 2 metros con 10 centímetros. Su altura mínima llega a ser de un trípode de escritorio de 60 centímetros. Número 2. Tiene la entrada universal para cámaras. Puedes usarlo con teléfono celular o con aros de luz. Este es el artefacto que nos va a permitir girar 360 grados. De esta manera, una vez acoplado el bracket, el cual nos permite girar 360 grados, con esta pieza que es un soporte de celular universal, lo podemos utilizar de esta manera. Ya sea en 90 grados, 70 grados, ayuda bastante a la movilidad de fotografía, ¿no? Lo puedes girar 360 grados, incluso de costado. Esta es su altura mínima, llega a ser un trípode de escritorio y no te olvides que tu trípode lo puedes usar con un celular, con la entrada universal para cámaras, para termómetros o aros de luz. Si te gustó el video, comparte y damos un like. Gracias por ver el video. ¡Gracias!